Bueno, me estoy cuidando, ahora están cayendo boludeces acá arriba. Bueno, muchísima gente acá siguiendo la transmisión en vivo. Bueno, ¿cómo estamos, Santiago? Bien, bien. ¿Te hartaste de la campaña? Sí, 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 ya por suerte termina. Por Cábala, Cambia Mendoza tiene ahora el cierre de campaña en Andes Talleres. Digo Cábala porque siempre cierran al mediodía en Andes Talleres. Ajá. Es lo que va a pasar ahora con Cornezco a la cabeza, con cada uno de los candidatos a intendente. 12 y media, si no tienen nada que hacer, hay entrada libre y gratuita en Código de Cruz. Hermoso. Acá me preguntaban si Orozco va a pasar a saludar por acá, no creo. Además hemos dicho que políticos no. Hoy acá políticos no. ¿Cómo? Viene como médico. ¿Tiene patente? Obvio, si es gerontoso. Bueno, pero entonces para nosotros no está todavía. Escuchame, 12 y media entonces cierran ellos. 12 y media, sí. Tenemos varios médicos igual acá en la legislatura. No sé si han venido a trabajar hoy, pero hay de peronistas y radicales. Ajá. Los peronistas cierran a las 4 en el camping de... Luz y Fuerza. De Luz y Fuerza. Cierran ahí y la Unión Mendocina ya cerró el lunes. Cerraron el lunes en el Arena Maipú. Sí, no sé si habrá un cierre de campaña en particular en las heras porque Martín Bustos, de la Unión Mendocina, no estuvo el lunes en el Arena Maipú. Contamos que se había ido a rendir a Córdoba. Sí, ya va a estar para trajetero de los boliches. RR, RR, PP. Bueno, ¿qué hay para contar? No, estamos en la legislatura. Bueno, aprovecho para hablar de algunas cositas que están pasando acá. Hay dos cuestiones que se están analizando para las elecciones del año que viene. No, las próximas elecciones que son en 2025. Ajá. Ni bien terminó el debate de candidatos, el debate único que tuvimos el domingo, Omar Demarchi mandó a sus diputados a presentar un proyecto para cambiar la ley de debate. ¿Qué le molestó a Demarchi y a su equipo? La fecha, que sea una semana antes de las elecciones, el debate obligatorio, quieren que sea el último día de la campaña. Es decir, el jueves. Hoy tendríamos debate si estuviese vigente el cambio que proponen. Y lo otro que no quieren es que sea un debate único. Quieren que se lo llame debate final. Y que haya otros debates previos. Que haya 25 debates por elección, más o menos. Eso es por un lado. Y por otro lado, del lado de Cambio a Mendoza, también están analizando y proponiendo cambios para las elecciones que vienen. Entonces, imagínate el embole que va a ser dentro de dos años, cuando haya elecciones legislativas. Debate de candidatos a legislador. Un embole, pero terrible. Según la ley que tenemos, tiene que haber un debate entre los principales candidatos. Y la categoría principal en Mendoza va a ser senador provincial. Porque no son categorías nacionales las previstas en el debate. Y generalmente, el primer candidato a senador provincial no lo conoce nadie. ¿Vos sabés que, repasando los legisladores que se van, me doy cuenta que hay algunos que veo su nombre por primera vez. Y estuvieron cuatro años. Y algunos más. Y algunos un poco más también. Algunos que se mudaron de cámara. Pero bueno. Y lo otro que se está analizando, esto por parte de Cambio a Mendoza, es un proyecto para modificar la ley de las PASO. ¿Otro más? Sí. La ley de las PASO ya tiene, la original es de 2013, creo. No, esa fue... No, hay una original de 2013, la ley electoral, después se cambió por la ley de las PASO. Después tuvo otra modificación en la que fijaron las fechas. Ahí está, esa fue la modificación. Bueno, ha tenido un problema Cambio a Mendoza en estas elecciones. Que en las generales, en el ideal de los mundos, hubieran preferido que el candidato a gobernador sea Cornejo y el vice Petri. Sí. La ley no lo permite, porque en las PASO vos tenés que ir con candidato a gobernador y vice. El cambio que proponen es que en las próximas PASO vos solamente presentés candidato a gobernador, precandidato a gobernador. Y el vice lo elegís después. Y el vice lo elegís después. A la americana. Claro, exactamente. Pero está bien, ¿les gusta eso a ustedes? Sí, está bueno. Está bueno, y te obliga a formar acuerdos y en todo caso a garantizar continuidad de la idea que propone el precandidato perdedor. Si hubiese estado vigente ese reglamento actualmente, hoy en día Petri podría acompañar a Cornejo en la fórmula de Cambio a Mendoza. Si Petri quería. Después hay que ver si él quiere ser compañero de la fórmula de Cornejo. Sí, y Riggi y Orozco como hubieran definido. Hubiese sido una definición bastante interesante. De hecho lo fue. De hecho lo fue. Sí. De hecho lo fue. Es una buena modificación. Sí, es sensata me parece, ¿no? Sí. ¿Quién vota en la PASO? ¿Quién prioriza al compañero de fórmula a la hora de elegir el voto? Bueno, hace un rato pasó Ebe Casado por acá, no la saludó nadie. Médica. No le dieron bola. Médica también. Hablando de médicos. Hablando de médicos, la doctora Ebe Casado. Bueno, ¿qué más? Y después dos cositas más. Potasio Río Colorado. Acá la gente le cuento que es una mina que hay en Malargue. Sí. Han escuchado hablar y mucho del tema. La semana pasada Mendoza acordó con los inversores. Y cuando hay plata aparecen interesados que quieren una parte de la plata. Claro. Hay un proyecto, también acá, en la legislatura, porque el peronismo reclama que una parte de las acciones sea para el municipio de Malargue. Quieren un 4% del total. Bueno, no estaría mal, qué sé yo. Y ellos sostienen que se encargarían de la parte de control ambiental, el municipio. Esto lo propone el peronismo. Tienen un candidato que se llama Celso Jaque en Malargue. Con grandes chances. Con grandes chances de volver a ser intendente. Con muy buenas chances. Bueno, para Hierro Indio también están buscando socios. Sí. Ahora que descubrieron que hay mucho metal y mucho hierro, están buscando socios. Bueno, Santiago, quedate por acá. Son las 11.40.